A partir del 20 de mayo próximo, transportadores de carga tradicional en el país iniciarían la inmovilización de sus vehículos hasta lograr acuerdos con el Gobierno Nacional. Así lo informó en la Cenoticias José Luis Pradasoto, miembro de la Junta Directiva del Sindicato Nacional de Conductores y Pequeños Propietarios en Alco. Hay unas reuniones en la Asamblea Nacional de Transportadores en la ciudad de Medellín, en la ciudad de Uitama, próximamente en Barranquilla, en la costa de la Atlántica. De ahí vamos para Garzón Huila, donde está socializando de aquí al 20 a todo el transportador tradicional para una gran inmovilización, para poder frenar el atropuesto que trae el Gobierno colombiano en contra del transportador tradicional para su desaparición. Los atropuestos que van a acabar el 1 a 1, que es la regulación del parque automotor, para que no haya sobreoferta vehicular, y así lograr el monopolio del transporte en Colombia, poder ir a sus flotas y desplazarnos a los transportadores tradicionales, que somos la mayoría. Pradasoto añadió que este domingo 5 de mayo se realizará una reunión nacional en Valledupar, a la cual fue invitada la ministra del Transporte con el fin de lograr acuerdos y evitar el cese de actividades. Se está socializando a todo el gremio transportador para guardar sus vehículos en sus parqueaderos, y los conductores de los mismos poder ir a desplazarse a sus hogares y a compartir con su familia, cosa que nunca hacemos por estar trabajando en las carreteras colombianas construyendo un país. Es más, la señora ministra quedó de atender la reunión de la Asamblea Nacional de Transportadores en Tuitama y nunca asistió. Después de que había confirmado que asistía, no asistió. Si no se logra la negociación, los conductores de niñeras, turbos, tractomulas, doble toques, camiones sencillos, entre otros, iniciarán el CCC de actividades de carácter indefinido. ¡Gracias!